Es un gran privilegio poder compartir la Palabra de Dios con ustedes esta noche. Estamos felices en la universidad al recibir nuevamente a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes y verlos aquí este primer viernes a los que han llegado. Así que le damos una bienvenida y un abrazo en nombre de Cristo Jesús y esperamos que este sea un semestre muy feliz y de mucho éxito académico, pero sobre todo espiritual para vuestras vidas. Bienvenido a cada uno de ustedes. Y también, por supuesto, a la comunidad de maestros y demás empleados y miembros de la comunidad en general y aquellos que nos ven por internet, que participan junto a nosotros de esta adoración, de esta oportunidad de estudiar juntos la Palabra de Dios en esta noche. Esperamos que Dios pueda, a través de su Espíritu en esta noche, hablar a cada uno de nuestros corazones y que el mensaje que tiene para nosotros en esta noche sea de ánimo espiritual y de nueva energía para la vida. Cuando me invitaron a esta noche a presentar, a estudiar junto con ustedes, la Palabra de Dios pensaba que predicarles. Hace unos dos años atrás, estaba como parte de mi culto personal y devocional, estudiando las parábolas de Jesús. Y estaba leyendo las parábolas y compré un grupo muy grande de libros sobre las parábolas y cómo interpretarlas y cómo leerlas. Y mientras hacía ese ejercicio, aprendí tantas cosas hermosas. Y encontré en las parábolas tanta riqueza espiritual que me propuse que cada vez que tuviera una invitación a predicar, porque aunque soy un profesor de teología, tenemos muy pocas oportunidades de predicar, donde quiera que estemos, cada vez que tuviera una oportunidad de predicar, iba a predicar sobre una parábola. Y pensaba en esta noche, cuando me invitaron, ¿qué parábola puede ser de ayuda para los jóvenes que están viniendo de regreso a nuestra universidad? ¿Qué parábola puede ser de ayuda para los maestros y profesores que aquí enseñamos? ¿Qué parábola puede ser de ayuda para la comunidad en general ante un nuevo año académico? ¿Qué parábola puede dejarnos lecciones importantes que sirviera como energía espiritual para el semestre que se avecina? Y dije, esa es la parábola de Lucas 5 y Mateo 7. ¿Cómo ser constructores de Dios en un nuevo año académico? Así que yo quiero invitarles ahora a que pensemos juntos sobre esta parábola y vamos a explorar las lecciones espirituales que Dios tiene en cada una de las palabras habladas por Cristo Jesús en este hermoso mensaje. Pero una vez más, antes de abrir las Escrituras, vamos a pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Querido Padre, así como el Espíritu Santo iluminó a Lucas y a Mateo para registrar esta parábola de Jesús, queremos que el mismo Espíritu ahora ilumine nuestras mentes para comprenderla y para alimentarnos espiritualmente a través de las mismas. En Jesús. Amén. Jesús enseñó en parábolas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Jesús enseñó en parábolas? Es que las parábolas son medios de enseñanza super efectivos para transmitir mensajes transformadores, profundos y específicos con imágenes sencillas. Muy sencillas, porque las imágenes de todas las parábolas de Jesús, si ustedes leen cualquiera de las parábolas de Jesús, son imágenes de la vida diaria, sobre las cuales Él construye mensajes espirituales poderosos para atraer la mente de sus oyentes a meditar más profundamente sobre Dios, el reino de Dios y las realidades espirituales. Estudiando las parábolas de Jesús, a mí me causa una gran impresión la parábola de los dos constructores. Si ustedes ven, esta parábola aparece en dos de los evangelios sinópticos. Lucas capítulo 6, ustedes pueden abrir sus Biblias los que quieran leer la versión de Lucas, del verso 46 al 49. También aparece en Mateo, capítulo 7, del verso 24 al 27. Así que algunos quizás quieren leer esta noche, mientras estudiamos la parábola, la versión de Mateo. Pero yo, para estudiar la parábola en esta noche con ustedes, he combinado a Mateo y Lucas. O sea, he construido mi propia versión sinóptica de la parábola. Y quiero leerles esta impactante narrativa, combinando los elementos de Lucas y Mateo en una sola parábola. ¿Por qué me llaman ustedes, señor o señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso cimiento firme sobre la roca. De manera que cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, se derrumbó y el desastre fue, ¿qué cosa? Terrible. Esta parábola, apreciados hermanos, es una parábola narrada en un contexto muy específico. Es, dentro del contexto del sermón del monte, lo que hace que esta parábola sea sumamente importante. Porque en el sermón del monte, como ustedes quizás bien saben, es el anuncio de Jesús de los principios éticos del reino de Dios. O sea, en el sermón del monte Jesús presenta cómo se vive en el reino de Dios. ¿Cuáles son los imperativos para ser ciudadanos del reino de Dios? ¿Cuál es la manera en que debemos vivir si somos miembros de la comunidad del reino de Dios? Así que, que la parábola pertenezca a este contexto es muy llamativa. Porque la parábola cierra el ciclo. Y lo que nos está diciendo la parábola, con esta analogía de los dos constructores y la manera como llevan adelante su obra, es llamar la atención a cómo recibimos, o cómo los oyentes de Jesús reciben el mensaje ético del reino y cómo ponen ese mensaje en práctica en su vida diaria. Y Jesús lo va a hacer a través de la comparación de estos dos constructores. Y lo que yo quiero hacer en esta noche con ustedes es que juntos exploremos la parábola y luego vamos a sacar algunas lecciones espirituales que nos sirvan para este semestre o para nuestra vida espiritual. El primer constructor. Vamos a observarlo cuidadosamente. Miren como este constructor levanta su casa en un lugar seguro y sobre un firmamento firme, un fundamento firme. Notemos las palabras de Jesús según Lucas, porque no son las mismas palabras según Mateo. Pero Lucas describe más específicamente las acciones de este constructor. Lucas dice que cavó bien hondo. Mateo no nos dice cuál es específicamente lo que este constructor hace. Mateo nos dice que construye sobre la roca. Pero Lucas nos dice que para encontrar la roca, este constructor, el que levanta esta casa sobre la roca, tiene que poner esfuerzo y tiene que poner trabajo y cavar bien hondo hasta encontrar el cimiento que es la roca. Lucas, como Mateo, ahora juntos nos dicen que habiendo encontrado el cimiento, puso el mismo sobre la roca. El constructor es muy interesante que Mateo le llama sabio o prudente. Lucas no utiliza estas palabras, pero es evidente a través de la narrativa que Lucas está también haciendo este contraste entre los dos constructores. Mateo dice que al construir como un hombre sabio y prudente, no se contenta con excavar un cimiento poco profundo. Aunque cuesta, querida iglesia, aunque cuesta más trabajo, aunque cuesta más fatiga, aunque cuesta más recursos financieros, el constructor, según Lucas, busca diligentemente en la profundidad de la tierra hasta encontrar la roca firme. Es más horas de trabajo, es más dinero, pero es más seguro. La imagen de la roca es particularmente importante en esta parábola porque la roca es una imagen y es un símbolo espiritual común para el antiguo Israel. A través de todo el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar continuamente que la roca es identificada como algo que trae seguridad, que trae fuerza, que trae firmeza. No sin duda, el Antiguo Testamento dice una y otra vez o compara una y otra vez a Jehová de los ejércitos como la roca de Israel. Amén. La roca de Israel. Una y otra vez lo dice. Oh Jehová, dice el salmista en el salmo 62 y también en el salmo 89 y en el salmo 116 y en muchos otros salmos el salmista dice una y otra vez Jehová, tú eres mi roca de salvación. Tú eres la roca de redención. Jehová, tú eres la roca de protección. Y es que esta imagen en el Antiguo Testamento habla de la fidelidad divina. que provee protección, refugio, salvación y seguridad. La fidelidad divina. La fidelidad divina, queridos jóvenes que han llegado al nuevo semestre, fidelidad que no falla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No falla. Esa es la roca. Dios es tu roca. Y Jesús utiliza esta imagen intencionalmente. Déjenme decirles que en todos estos estudios personales que yo hice o continúo haciendo como parte de mi ejercicio espiritual, llevo dos años leyendo solamente parábolas, dos años, y estudiando las parábolas solamente como parte de mi devoción. yo encontré que hay muchos rabinos de los días de Jesús que utilizaban parábolas. Y déjenme decirles que se parecen muchísimo a las parábolas de Jesús. Pero las de Jesús dicen los oyentes de Jesús. Que cuando le escuchaban hablar sentían que su mensaje era mucho más poderoso. y yo digo ¿por qué si estas parábolas se parecen a las parábolas de los rabinos de esos días? ¿Por qué es más poderoso? Hay un rabino que contaba una parábola parecida pero él utiliza ladrillos. Ladrillos y tierra. Alguien que construye con tierra y alguien que construye ladrillos. Y hay dos o tres o más que utilizan parábolas parecidas pero ninguno utiliza la roca. ¿Saben lo que he encontrado? Lo fascinante de las parábolas de Jesús es que Jesús Jesús es impresionante porque él recurría a las imágenes de la vida diaria pero sólo a las imágenes de la vida diaria que hacían alusión a las escrituras del antiguo testamento. Amén. Por eso es que Jesús utiliza la imagen de la roca. Hay otras parábolas que hablan de construir sabiamente pero sólo en Jesús encuentras la imagen de la roca porque Dios es la roca de Israel y Dios es tu roca y es mi roca. En contraste encontraste el segundo hombre al cual Mateo llama tonto o estúpido ¿verdad? No sé si son palabras fuertes aquí en México pero no es la palabra que me gusta a mí en la traducción yo traduciría distinto porque realmente no es que el individuo es bobo o tonto ok no es que le falte inteligencia tampoco es vago porque un vago es alguien que no trabaja y hace nada este individuo es alguien que se lo voy a ilustrar así él tiene que poner el fundamento porque la la palabra que utiliza allí Lucas es muy interesante él tiene que poner el fundamento y él sabe que hay que excavar tres metros para encontrar el firmamento y la roca pero él dice va no voy a pasar tanto trabajo con cincuenta centímetros basta ese es el individuo no es un tonto que no sabe lo que está haciendo no es un tonto que no que no 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 es alguien poco esforzado es alguien que no quiere sacrificarse todo lo que hay que sacrificarse en definitiva al final si es tonto en alguna algún sentido porque las consecuencias él no piensa en las consecuencias en lugar de cavar hasta encontrar hondo como hizo el hombre más sabio como le llama Mateo no se preocupa por el fundamento él dice lo mío es construir la casa y terminarla lo antes posible así que en lugar de cavar los tres metros con un metro basta y no se preocupa por el sostén de la construcción rápidamente y a poca profundidad en la tierra o en la arena depende de que versión ustedes estén leyendo en esta noche que versión o que relato en Lucas o en Mateo levanta las columnas de su casa las levanta y termina sus paredes y pone su techo y todo queda inmediatamente listo ahora para entender las parábolas jóvenes especialmente para ustedes quiero llamarle la atención hay que entender como como se construían los días de Jesús como eran las construcciones en los días de Jesús que es lo que está pasando aquí entendemos lo que está pasando en toda esta situación que ellos están construyendo uno no cava muy profundo otro va hasta el final y todo este esfuerzo que tienen que hacer cuando comprendemos el terreno de Palestina generalmente en toda Judea ellos construían única y exclusivamente en verano cuando el sol secaba la tierra después de las grandes lluvias pero el problema es que el terreno en Palestina en muchas partes especialmente donde Jesús ministraba era un terreno lodoso ¿han estado ustedes alguna vez en un terreno lodoso? cuando le da el sol cuando ese terreno ha estado bajo el sol uno o dos meses ustedes pueden ver que ese terreno se cuartea un poco y ustedes le ponen agua y es muy blandito es lodo pero si está seco es sumamente ¿qué cosa? sumamente duro así que cuando llegaba el verano y había que construir cavar en esa tierra dura era muy difícil así que este individuo tonto o moroso o irresponsable dice yo no voy a pasar mucho trabajo con excavar un poco si la tierra está dura de cualquier manera pero no se podía pensar no se puso a pensar que venían ¿qué cosa? la temporada de lluvias que más adelante venían las lluvias no se puso a pensar en que el terreno que ahora era duro cuando la lluvia cayera era simplemente barro muy suave ¿verdad? sin fundamento y firmamento ninguno esas casas construidas de lodo literalmente cuentan algunos de los historiadores de la época cuando venían grandes lluvias esos ladrillos construidos de lodo se derretían ¿verdad? como se derrite el barro bajo la lluvia bajo el agua y eso es precisamente lo que le va a pasar a este constructor aunque no dice la parábola específicamente en el relato Jesús es evidente miren ustedes es completamente evidente que las construcciones se terminan y están y están adecuadas para ser habitadas o sea las construcciones las dos casas están listas en las dos casas se puede vivir las dos casas son adecuadas para ser habitada y es queridos jóvenes y esto es lo importante de la parábola la intención de Jesús no es remarcar no es llamar la atención a cuan hermosa o habitable es la construcción no es esa la intención de Jesús por el contrario no es lo que se ve exteriormente del edificio lo que le hace eficiente y seguro sino los fundamentos de la construcción que no pueden ser vistos no importa si las casas eran habitables si la casa construida sobre la roca era idéntica a la casa construida sobre el lodo o sobre la arena no importa el exterior no importa cuan eficiente es la construcción lo que importa es lo que no se ve en la construcción y lo que no se ve en la construcción es el cimiento de la misma para Jesús una construcción hermosa no es necesariamente eficiente y segura la diferencia real la hace el fundamento la diferencia real ahí está no el exterior de repente una tormenta azota ambas construcciones con una furia incontenible y Lucas es muy descriptivo en eso lluvias vientos ríos crecidos en sucesión torrencial azotan a las mismas poniendo a prueba dos cosas elementales en primer lugar la fortaleza de la construcción y en segundo lugar la prudencia de los constructores y aquí está otra imagen poderosa ríos tormentas inundaciones si ustedes leen en el antiguo testamento una y otra vez ríos crecidos tormentas inundaciones son símbolos de los ataques del mal son símbolos de las fuerzas del maligno una y otra vez por ejemplo Isaías cuando va a hablar de los ejércitos extranjeros invadiendo Israel o cuando va a hablar de los ataques del enemigo de Dios invadiendo a Israel dice que vienen como ríos crecidos como ríos crecidos y aquí Jesús transporta a sus oyentes a esas imágenes del antiguo testamento ríos crecidos ellos podían relacionarse con lo que Jesús estaba diciendo los resultados son obvios la casa sobre la tierra sin fundamento sobre las rocas verdad sin fundamento ninguno inmediatamente quedó arruinada todo el esfuerzo todo el dinero toda la construcción todo lo que aquel hombre había hecho ahora estaba completamente destruido la sabiduría la sabiduría de aquel que construyó con firme fundamento sin embargo se evidenció cuando la tormenta cesó cuando la tormenta paró que paró la inundación que acabó la lluvia y salieron a ver las casas la del hombre sabio allí estaba intacta en su lugar ahora esa es la parábola pero que me dice esa parábola a mi hoy que te dice esa parábola a ti hoy porque esa parábola es importante que nosotros la leamos esta noche la parábola hace evidente que los constructores son los seguidores de Jesús la construcción es la vida espiritual de los mismos la roca es la persona de Cristo y sus enseñanzas pero es también en la parábola la obediencia a las enseñanzas de Jesús o conformarse a los principios éticos del reino de Dios la tormenta son las dificultades y las pruebas de la vida las dudas de la fe o incluso el juicio final el gran pensador miros las balls parece resumir adecuadamente lo que le pasó al hombre que no construyó la casa sobre la roca el que dijo ah esto no es importante con unos centímetros de profundidad basta el dice el gran problema de ese hombre es que venía a escuchar a Jesús venía a escuchar los imperativos del reino de Dios le gustaba Jesús creía inclusive en Jesús pero no creía en las ideas de Jesús lo que Jesús está queriéndonos decir en esta noche queridos jóvenes querida comunidad es que no basta con venir a Jesús ni siquiera es suficiente oír sus palabras la gran diferencia está en construir sobre su persona a fin de aceptar sus enseñanzas esa es la gran diferencia eso es lo que hace que una casa permanezca o la otra no es por eso que en este contexto primariamente la persona no es solamente Cristo o perdón la roca no es solamente Cristo es Cristo y los imperativos del reino que él predicaba es la obediencia a esos imperativos éticos es aceptar y vivir acorde con las enseñanzas de Cristo si venimos a Jesús pero no acabamos profundo y hondo hasta encontrar la roca para poner nuestra vida sobre esa roca entonces nos parecemos al hombre irresponsable que no acabó profundo para construir su casa Jesús hace desde el mismo comienzo de su ministerio un llamado enfático a practicar sus enseñanzas es el hacer o el obrar el indicativo de que las acciones de la vida diaria revelan cuan importante es Jesús para aquellos que vienen y oyen y cuan importantes para ellos los principios y los requerimientos éticos del reino de Dios del reino de Dios ustedes pueden ver los diferentes elementos en la parábola de Jesús la roca que ya la hemos identificado la arena que es movediza pero no deja de ser importante el agua y las lluvias y las tormentas que azotan a la casa cada uno de sus elementos tiene lecciones importantes para ustedes jóvenes al ser constructores de Dios en un nuevo año académico como van a construir sus vidas fíjense ustedes que aunque la arena parece ser aquí la imagen más despreciada la arena es muy importante para ser parte de una construcción lo que no puede ser la arena es el fundamento de la construcción durante este semestre ustedes van a escuchar las enseñanzas de sus maestros de teólogos como yo mismo y mis compañeros en la escuela en la escuela de teología o de científicos algunos científicos de sus maestros que son sus maestros o de miembros de la comunidad ustedes van a escuchar lo que ellos dicen esa es la arena y la necesitan para su construcción pero no pueden hacerla el fundamento el fundamento es Cristo y sus enseñanzas yo les invito que a través de esa arena de esa arena ustedes excaven profundamente excaven profundamente lo que nosotros le enseñemos es valioso la arena es importantísima pero tienen que excavar a través de ello de ella hasta encontrar la roca la enseñanza de Jesús y cuando la encuentren sobre esa roca construyan y usen la arena usen la arena como el elemento importante que es para toda construcción pero nunca como la roca si allí construyen ustedes serán constructores de Dios efectivos efectivos para su vida espiritual en este semestre para la gloria de Dios para la gloria de Dios porque les aseguro vendrán los ríos y las tormentas y el río crecido pero recuerden que les dije que Jesús utilizaba todo esto en conexión con el antiguo testamento Isaías dice que si el enemigo viene como río crecido pero el espíritu de Jehová levanta bandera contra él amén por lo tanto si si mi construcción está sobre la roca no importa las inundaciones del enemigo no importa que venga como río crecido porque el espíritu de Dios con la roca eterna que es Cristo levanta bandera y nuestra construcción estará segura por lo tanto queridos jóvenes la vida espiritual lo más importante que van a obtener en esta universidad no estoy diciendo que los estudios que van a obtener no son importantes pero lo más importante que van a obtener aquí es construir sobre la gran roca el fundamento seguro que es Cristo Jesús mi salvador y tu salvador y ese fundamento esa roca que es Cristo mismo implica nutrirse cada día de las enseñanzas de Jesús e implica obedecer los principios del reino de Dios es una decisión consciente que cada uno de nosotros tenemos que tomar de buscar la verdadera roca la verdadera ser el verdadero fundamento de toda vida espiritual y vivir en completa y obediencia y sumisión a Cristo Jesús si la vida cristiana siempre enfrentará tormentas dudas sobre la fe va a venir en sus clases problemas de la vida diaria sufrimientos pérdidas enfermedades y dificultades en las relaciones humanas todo eso serán los ríos crecidos porque este es un mundo tormentoso y la única seguridad en un mundo tormentoso y la única estabilidad posible en un mundo tormentoso se encuentra se encuentra en construir nuestra vida sobre el fundamento seguro que es Cristo Jesús Amén Amén Gracias.